Música Alebo, ese montirito, a banda y cuaima, el ba se me oyejo Y al embura y jure, ese mamá, la baja se le salva, se me oyejo De carta que mi me ave, yo muy ruba, por ahí jume, mea, de la banda A moñe, en huevo, pujita, de tu bajaje, con soldados años, mire De carta que mi me ave, yo muy ruba, por ahí jume, mea, de la banda A moñe, en huevo, pujita, de tu bajaje, con soldados años, mire Música 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 De carta que mi me ave, yo muy ruba, por ahí jume, mea, de la banda A moñe, en huevo, pujita, de tu bajaje, con soldados años, mire Música Esto es Paraguay Música